Sí, la verdad que es una etapa que se va terminando, que se va cumpliendo, de a poco con la terminación de estas 49 viviendas, motivo que llevó demasiado tiempo en cuanto a su ejecución, a la gestión, fue bastante tortuoso, digamos, en ese sentido, porque estas viviendas se empezaron a construir en el año 2013-2014. En este momento, el Intendente Jorge Cura, quien era el que hizo la gestión de las 149 viviendas, que las cuales se pudieron hacer 49, la verdad que hizo que nosotros podíamos, en este momento, estar finalizándola después de tantos años. Es decir, gracias a un programa de la Nación, el programa Reconstruir, se pudo presentar estas 49 viviendas y dejamos, de alguna forma, plasmado lo que hemos hecho tantos años en la gestión interrumpida. Hemos tenido bastantes vandalismos durante el tiempo transcurrido, porque las viviendas comenzaron en una etapa de procesos muy lentos, de avance de obra, y así todo fue una de las cosas que se tuvo que recuperar, que fueron parte de las aberturas, que se pusieron nuevas, parte de las cubiertas, que también se hicieron algunos cambios de chapas, de cenefas, bueno, es parte de lo que sufrió por el vandalismo del descuido y de la gente. Y realmente me llenaba muchísimo de emoción ver gente conocida, algunos albañiles de los que están trabajando en el mismo barrio, vecinos, gente de acá de la localidad, que tuvo esta oportunidad, vamos a decir, casi única. Y tener estas 49 viviendas es un paso tan importante para la localidad que realmente la gente lo va a recordar con muchos años.